¿Qué tal pequeños? Estamos iniciando el mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y por qué en junio celebramos el Sagrado Corazón de Jesús? Pues porque fue el 16 de junio de 1675 que Jesús se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque en Francia y le mostró su Sagrado Corazón. Mira, aquí lo tengo. Fíjate, es el Corazón de Jesús. ¿Y cómo se lo mostró? Pues con llamas. Mira, una corona de llamas. ¿Y pues qué son estas llamas? Pues es el amor de Dios que nos tiene tan intenso, tan fuerte, que por eso se inflama su corazón en fuego y está coronado de espinas. Porque tú vas a recordar que cuando Jesús murió en la cruz, un soldado atravesó su costado con una lanza, ¿verdad? Y de su corazón salió sangre y agua. Y bueno, entonces es un corazón herido, pero es un corazón herido de donde brota, de esa herida brota todo el amor que Jesús nos tiene a nosotros. ¿Y qué le dijo Jesús a Santa Margarita María de Alacoque? Pues le dijo, he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, que tanto ama a los hombres. Pues vino a decirnos cuánto nos ama y vino a decirnos que quiere que experimentemos ese amor y que también correspondamos a ese amor. Y dejó unas promesas que quien tenga devoción a su sagrado corazón de Jesús, fíjate lo que le promete. Promete que nuestras familias van a estar unidas y vamos a tener paz en nuestras familias. Promete abundantes gracias. Quien le reci al sagrado corazón de Jesús, quien tenga devoción a Él, pues también va a recibir abundantes gracias y sobre todo consolación. Mira, en estos tiempos que algunos estamos con ansiedad y no sabemos qué hacer, pues Él promete ser nuestro consolador, o sea, quitarnos la tristeza. Y también en estos momentos de incertidumbre que algunos no sabemos, pues cómo vamos a salir adelante económicamente, pues Él promete estabilidad para las empresas. Entonces, en este mes de junio, acrecentemos nuestra devoción al sagrado corazón de Jesús. Pues, ¿cómo la vamos a poder acrecentar? En nuestra página de Facebook, Colegio Plancarte Escudero, de Pexpan, vamos a estar publicando una o pequeña oración muy sencilla y un propósito del día. ¿Ok? Y ahí es cómo vas a poder ir acrecentando. Claro que tú puedes buscar, después vamos a ver si algún cantito te enseñamos para el sagrado corazón de Jesús. Y pequeño, mira, si tú lo quieres colorear también, por correo te lo vamos a estar mandando. Espero que te haya gustado este video sencillo y pequeño, y que este mes acrecientes tu devoción al sagrado corazón de Jesús. Seguimos unidos en la oración. Gracias. 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 Gracias.